Porque lleva súper rápido Si colisiono Eh, puede que se rompa Pero puede que te haga daño Vale Vale, funciona Atropellado Ya está Ya está la mierda Cuando el caja de Oliva y la bruja del mar estaba en la playa La bruja del mar supongo que se refiere a Úrsula Qué bien El tipo de mujer que me gusta Por favor Puede ser un poco embaucadora Pero de vez en cuando también puede ser A ver, esta opción, por favor Decidme que no Este juego orientado a los más peques Y me pone el tipo de señora que me gusta No sé Y aquí está la carta Vale Ahogada En la complacencia Te olvidaste de tu niña interior El gato está pasando a convertirse en mi psicóloga Eh, se te va a pegar Rayos y retruican los radiactivos mal Ahora vas a lo cascas ¿Qué? ¿Qué pasa? Toda una pista Solo tienes que tocarlo Pero ¿Te ha gustado? Buen trabajo Joder, satán Mira cómo se ha gustado Eh, los pocos que lo notaron fueron violentamente silenciados No más a este gato Este gato vive en un gobierno fascista Bueno, son de mentira Sí El muñeco ese de diabólico también es de mentira Pero Ay, qué asco Es que yo no me gusta jugar a juegos de miedo No los soporto Y todo lo que sea en plan miedo Es fatal Y encima cuando te ponen esa música horrible Sí Lo hacen a propósito Aska deja de hacer eso ¿Esto qué? Acabo de ver una mira de fantasmagórica ahí Mira El espíritu de Minnie otra vez Qué siniestro De verdad ¿Por qué? Si no para de salir ahí En el mismo sitio La Minnie ¿Por qué? Cualquiera diría Cualquiera diría que murió ahí Igual Dios, en serio De verdad Ay, a lo mejor le puedo meter Ay, que me lo han cambiado Aska, tengo miedo Apuñala al conejo Lo siento mucho, peluchita No, está poseído No lo sienta Ay, yo supongo que sí Que hay mucho tiempo Porque es que Hay más verde Hay otro pan ahí ¿Dónde va? Que te suicida Va a ser atropellada Una Se ha suicidado Para reventarlo El sacrificio O sea Pero es que con la atropellada Se ha cargado el barco Porque es un poco más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.